Denise Dresser, Denise Dresser vuelve a escribir una sarta de estupideces en el periódico Reforma y voy a ocuparme de la columna de Denise Dresser porque me parece que ya raya en lo esquizofrénico por parte de la politóloga. Denise Dresser escribe, miente López Obrador sobre las instituciones de nuestra democracia, toca defenderlas, no olvidemos de dónde venimos. Ah, cabrón, pues déjeme leerle la columna de Denise Dresser para que usted defina si esto ya no raya en lo esquizofrénico o yo soy muy exagerado. Dice Denise Dresser en el Reforma, la gran mentira, así la titula su columna. Para López Obrador, la democracia llegó con él. Nació el día que ganó la elección presidencial y no antes. En México nunca hubo transición, solo simulación. De manotazo en manotazo, mañanera tras mañanera, reescribe la historia del país a conveniencia y borra décadas de luchas sociales para desmantelar el autoritarismo que lo precedió. Elimina capítulos enteros con una nostalgia restaurativa que se salta a los últimos 30 años y así va erigiendo la gran mentira. En la cual no existió la movilización contra el fraude patriótico de 1986 o la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 o las reformas electorales de 1994 y 1996 o la ciudadanización del IFE o el triunfo de la izquierda en la capital en 1997 o cómo logramos sacar al PRI del poder en 2000. Años de marchar, años de exigir, años de conquistas históricas obliterados por un hombre que para controlar el presente necesita reinventar el pasado, necesita la amnesia colectiva, necesita que los ciudadanos olviden de dónde venimos. Olvidar el sistema PRIista que las nuevas generaciones no vivieron ni padecieron, olvidar cuando el IFE formaba parte de gobernación y desde ahí el PRI organizaba, certificaba y ganaba contiendas recurriendo a la mapachería electoral. Olvidar cómo los presidentes autocráticos manejaban el país a su antojo, sin reglas o contrapesos, rodeados de salameros y psicofantes. Olvidar las crisis económicas recurrentes que la discrecionalidad y la opacidad y el presidencialismo metaconstitucional y el manejo político-electoral de las finanzas públicas contribuyeron a desatar, empobreciéndonos, hundiéndonos, sexenio tras sexenio, olvidar la subyugación del poder judicial, la corte cortesana, el Congreso capitulante, el país de un solo hombre que no gobernaba con instituciones, sino con intuiciones que no decidía por la vía de los procesos, sino a través de las pulsiones. Así fue y así nos fue. Y sigue Denise Dresser hablando precisamente de un Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a ella, mentiroso. La gran mentira, dice Denise Dresser, y en este discursillo sería importante advertir que están queriendo meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la verdad histórica, la gran mentira, la verdad histórica, por ahí va de Denise Dresser. De hecho, déjeme leer la última parte de esta sarta de estupideces que escribe Denise Dresser y dice, la gran mentira de Andrés Manuel López Obrador es hacernos creer que esas instituciones son enemigos del pueblo, cuando en realidad son enemigos del autoritarismo centralizador, del presidencialismo omnipotente, de quienes quisieran colocarse el anillo al dedo para controlar al pueblo en vez de representar al ciudadano. Distan de ser instituciones perfectas e impolutas, con frecuencia han sido omisas e incongruentes, pero su existencia y fortalecimiento es incuestionablemente mejor a las alternativas. Odiar a los organismos autónomos es odiar a la democracia y apoyar su absorción por el gobierno es aceptar la gran mentira. La generación de la transición a la que pertenezco debe defender la realidad que fuimos creando de manera colectiva, una democracia defectuosa, deficitaria, incompleta, pero democracia al fin, y lo afirmo con la convicción de quien estuvo ahí, presente y participando en su creación, dice Denise Dresser. Bueno, pues qué intereses estará defendiendo la gran politóloga Denise Dresser. ¿A los Murayama? ¿A los Lorenzo Córdoba? ¿A esos personajes? Pregunto, porque si son esos a los personajes que está defendiendo Denise Dresser, pues ya sabemos para qué equipo patea también la pelota la politóloga Denise Dresser.